¿Qué es un privilegio para formar parte de unos premios tan relevantes y tan consolidados? Desde luego es una oportunidad para conocer nuevas estrategias de marketing que están poniendo en marcha grandes empresas, por lo tanto aprenden un montón, pero también para compartir con colegas y otros profesionales del sector muy sólidos experiencias y nuevas formas de hacer marketing hoy. O sea, que encantada de participar y formar parte de este jurado.